Chavales, en el día de hoy voy a hacer un 25 cosas sobre mí Ya que mi hermano esta semana no ha podido grabar, se me ha ocurrido hacer este vídeo Y bueno, pues les vamos con las 25 cosas Bueno, pues como la mayoría ya sabréis, me llamo Iker, tengo 15 años y vivo en el País Vasco Mi comida favorita es la pizza Puntuación es cada un 3 Soy diestro de mano y de pierna Odio, pero no me gusta nada madrugar, lo detesto Normalmente soy de pedos silenciosos, pero de los que afestan, los que huelen Me gustan todos los géneros de música, menos la música clásica y el rock o así No, esos dos Me encantan los masajes, o sea, podría estar todo el día en una cama tumbao si alguien estuviese haciendo masajes Actualmente mi cantante favorito, mi artista favorito es Kea Aunque tengo un montón O sea, me gustan muchos Normalmente las verduras siempre me las como en puré Me gusta mucho el fútbol y actualmente juego en un equipo Mi videojuego favorito para siempre va a ser el Black Ops 3 porque es el que me metió en el mundo de los videojuegos y de todo, de Youtube y todo Yo creo que fue por ese juego por lo que me empecé a enterar de todo Aunque actualmente no lo juego Mi color favorito es el verde En un futuro me gustaría ser periodista deportivo Me encanta grabar videos Aunque, ahora que estoy solo, se me hace muy raro grabar yo solo O sea, ahora he estado acostumbrado hasta a tener a mi hermano al lado Entonces, pues que a su lado se me hace más fácil Porque igual, algo que no sé explicarlo, me ayuda a él o algo y pues ahora no está Me gusta mucho el tema de la ropa, el tema del streetwear Y mi marca favorita, aunque me gusta llevar muchas marcas Me gusta la que más, yo creo que es Black Ops 3 Todos los días me bebo dos Colacos Siempre llevo el móvil en el bolsillo derecho Y las llaves y la cartera del bolsillo izquierdo Pero ya, no sé por qué, siempre estaba ahí De pequeño siempre me tocaba la oreja para dormirme Cuando estoy en clase soy el típico que está todo el día pidiendo hojas Ese soy yo Me gusta mucho salir de fiesta O sea, cuando vamos a salir de fiesta soy yo el primero que dice Venga, vamos a salir, no sé qué Pero luego también es verdad que cuando salimos soy el primero que quiere irse a casa enseguida Cosas Mi jugador de fútbol favorito es Andrés Iniesta De hecho, tengo hasta su libro De mayor también me gustaría ser actor Bueno, pues estas han sido las 25 cosas Y si queréis la segunda parte que será la de mi hermano Darle al botón de like y suscribiros